Vaya, vean la impresionante vista que tenemos aquí Vean ahí, allá se está regando, de allá sale Si mi respiración está fuerte es porque ya he caminado bastante Subiera un volcán que de ánimo, que de energía Vaya, esto no lo había visto nunca Bueno muchachos, vean cómo está saliendo allá Es que se ve rojo, me hubiera traído mi cámara Realmente me arrepentí, me hubiera traído mi cámara, la profesional Bueno, semi profesional, porque se ve bonito aquí Ahí anda un drone por ciento, por cierto, andan volando ahí Bueno muchachos, vean cómo está la lluvia aquí, vean Teníamos el plan de cocinar, de asar unas carnitas Pero... Qué pregunta las mías Estoy viendo temprano, temprano Y todo eso azul ya es de agua No Esa es la neblina, vean muchachos Nos agarró la lluvia Nos agarró la lluvia Nos vamos a ir Vamos bajando Rápido 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 Dime Dame chance Dame chance Dame chance Dame chance Dame paso Aquí estamos corriendo Porque ya nos cayó el agua Vean 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 Yo me puse el casco Para tan siquiera tener calor en la cabeza Vean 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 ¡Cállate! ¡Cállate! Ya, la procesación ¡Llegamos! 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 Porque nos podemos enfermar aquí Aquí va Allá abajo no se mira nada Allá sí hay mucha neblina Allá abajo queda un pueblo Pero por la neblina no se mira Aquí casi siempre hay neblina Siempre hay neblina Vean como se mira Ya se está viendo lo rojo Amigos si van a venir al volcán Vengan Díganle al turista Al guía de turista Que quieren tirar si hasta la noche Porque creo que Es lo único que merece la pena Aparte Traigan chumpas Y capas para el agua Porque Hay un 90% de probabilidades que Cuando vengan esté lloviendo Ay que cansancio Vaya Vean mucha Los ríos de lava Si mi respiración está más pesada que nunca Es porque bajamos y subimos Dos veces Pero vean Como fluye Ya Así No, 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 no.